Se escapó el águila real Ninguna ley de la tierra jamás lo verá cautivo Su destino eran los cielos, lo afirma Amado Carrillo Logró el control de los aires porque de veras podía Piloteando sus turbinas de la muerte se reía El hombre gozo a lo grande mientras le duro la vida Hagan sus cuentas señores los que acuñan las monedas 25 mil millones no se ven todos los días Si Carrillo lo logró era porque las podía Lo siento mucho primito no podrán extraditarme Voy para el guamuchilito me está esperando mi madre Ya podrán estar tranquilos los que deseaban matarme El diamante y el cerebro con el valor forman trío Tal vez por eso Carrillo era garbanzo de Aquilo Amigo de mil quilates y adoración de sus hijos Nave 727 A gusto vole contigo Se me está prendiendo el foco De hacer un viaje al olvido Y dejarle de tarea A ver cuando dan conmigo No sé capricORD No sé cap buena No sé cap tampoco No sé cómo Si thereas un viaje aluto No sé cap reduce Por eso No sé capalnız No sé cap assigning